Este domingo, Guarico y Aragua lo entregarán todo en el escenario para llevar en alto el valor de nuestra música. Y sus participantes demostrarán tener talento de corazón en una transmisión conjunta de Corazón Llanero. TV, BTV, TV Fan y Vive TV. Domingo a las 8 de la noche. Ama y siente. Corazón Llanero. Corazón Llanero.